Dime Abre Buenas Eh, da la vuelta que no es la vuelta Oye, abre No tiene Para que les falle Miren por la otra puerta Na esta, 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 esta Porre, corre, corre Espera, en silencio venga Corre para arriba, por la escalera no te tiene anglo No puedo Aguanta, esta aqui en la rotacion, esta en la rotacion, aprovecha Te va para arriba, te va para arriba Te va para arriba que traje bomba Ya no la tiene Mira, esta aqui en fin, justo en fin Ya no la tiene Buenisio, a ti es pinga loco chura Si es? Si es? Hola Echame lo en el piso Cuida, cuida Me paro aqui a mi Cuida Que bien la tenias cuida, estos matizas a comer los packs No, no me dio a comer los packs Es que te debo y 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 te debo Mira la drone que tengo ahi Tengo un drone aqui en paz, mira El dock esta aqui El dock esta aqui El dock El dock esta aqui Te lo marco en rojo Obvio Tiene para aca ahora El dock esta aqui en el pilan No, no hay nadie en pilan No hay nadie en pilan Dejame el drone ahi Toca esta aqui en la puerta Que la ven 3 la puesto Que la ven 3 la puesta No hay que la troua Dejame el drone ahi Que la ven 3 la puesta Que la ven 3 la puesta No hay que la rueda Mira, mira esto. Mira esto. Maté a uno y se comió al otro lado. Murió uno. Ventana doble, ven. Ventana doble. Dile. Vale, en el muer. Gotta guardar ese. Dile. Dile. Dile, dile. Viene, a ver. Tira, 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 tira. Tira. Tira, tira, tira. ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete! ¿Terminaste? ¡Suscríbete! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ale, para la penga! ¡Ale, para la penga! ¡Ale, para la penga, tú! ¡Los parches, bro! ¡Los parches! ¡Ah, señor! ¡Aquí, pegado, pegado! ¡Sigue pegado, sigue pegado! ¡Sigue ahí! ¡Sigue! 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 ¡No, mis ota, me en puede haastele! ¡Tera, soli! ¡Sigue! 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 ¡Ale, suelo! ¡Ale, suelo! ¡Y aaa! ¡Priado, salen! ¡Ale, suelo! ¡Ale, suelo! ¡Oh! ¡Tera, la luna, miérre! ¡Sigue! CC por Antarctica Films Argentina